Mario Mario, 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 está metido, está metido ¿Cómo va, fray? ¡Voy, hermano! Va, va, lo sano, con él la muerte Métete, Santiago, eso es Pasa, cachaco por la mitad porque hay uno por acá Eso es, pase, ahí está, eso es Cachaco, te estás desordenando Al otro lado Abre Mario, Mario, dos metros, dos metros Ya, ya tiene que estar abierto Ya tiene que estar abierto Juan Pablo también Pasito No camines, papi Ya, Santiago Dani, pila, Dani, pasa activo Fabio, Fabio, pasa la niña a la pelota ¿Cuándo? Dani, hay que volver más rápido Santiago ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Fue buen lugar, Santiago! ¡Fue buen lugar, Santiago! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Abre, abre, abre la cancha! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Búsquelo! ¡Eso es! ¡Ya lo viste! ¡Ahora sí! ¡Pasa! Dani, más activo, Dani, más activo ¡Santiago! ¡No puede andar pegado en la línea de gol! ¡No puede andar pegado en la línea de gol! ¡Denmárcate! ¡Acelera! ¡Acelera al otro lado! ¡Sal de ahí! ¡Sueve! ¡Va, Dani! ¡Va, Dani! ¡Hay presiones! ¡Hay presiones! ¡Siga presionando! ¡Ayuda a presionar! ¡Cachaco! ¡Tienes que hacer la vigilancia! ¡No te vas a meter con él acá! ¡Porque no hacemos nada! ¡Abra la cancha rápido! ¡Dele más trámite al juego! ¡Enfrenta, Dani! ¡Eso es! ¡Fra, Dani! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Dígale a Frank! ¡Dígale a Frank que vaya! ¡Dígale a Frank que vaya! ¡Ey, ey, mono! ¡Mono! ¡Mono! ¡No vaya! ¡Mire cómo estamos! ¡Mono! ¡Mono! ¡Cómo quedamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mono! ¡Mono! ¡Estamos mano a mano! ¡Mono atrás! ¡Ey! ¡Estamos atrás, mono! ¡Mono! ¡Rápido! ¡Santiago, pase! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ahí estamos bien parados! ¡Santiago, métete rápido entre los centrales! ¡La pelota primero! ¡Acelera, Fabio! ¡Quiero verte acelerar! ¡Acelera! ¡Eso es! ¡Ahora, vidita! ¡Eso es! ¡Siga, siga, Daniel! ¡Pese juega! ¡Al otro lado! ¡Mario, te quieren meter por la mitad, Fabio! ¡Abre la cancha también! ¡El tiempo por la mitad, no! ¡Presiona! ¡Presiona ahí! ¡Mario Miranda, estás parado! ¡Mira, pues! ¡Ayuda a presionar! ¡Abre, Juan Pablo! ¡Ey, cachaco! ¡Ciérrate, que de allá de acá no le van a hacer un cambio! ¡De ahí mientras van al aire, lo interceptan! ¡Eso, ve cerrándote! ¡Anoar, no saca! ¡Anoar, no saca! ¡Vaya, tome marca, Anuar, para que el mono sobre! ¡Ay, Frank! ¡Despérdete de la marca, Abre! ¡No sabes, no vayas sobre la marca! ¡No me preocupo para que el todavía! ¡Ay, ay, tranquilo! ¡Ay, tranquilo, cachaco! ¡Pállate, allá! ¡No tengas miedo a ese cambio todavía! ¡Eso, para que... ¡Es más, es lo que hace perderse el juego! ¡Viste! ¡Acelera tú! ¡Acelera tú! ¿Qué quieres? ¡Acelera tú! ¡Muédete bien, eso es! ¡Va, va, Dani! ¡Está lejos, Dani! ¡Va, ahora sí, pasa! ¡Pásalo rápido! ¡Eso es! ¡Ahí! ¿Vio? ¡Ya, Dani! ¡Mira el pie, Dani! ¡Métela, métela! ¡Tranquilo, que hay el relevo! ¡Eso es! ¡Fabio, está caminando, Fabio! ¡Fabio! ¡Eh, gracias! ¿Vende, Tania, a Río? ¿Vende, Tania, a Casi, Cualidad? ¡No, Oye! ¡Fabio, a Cuartos! ¡Aquí, tú eres! ¡Ari, a Soledad, me hay! ¡Ahí, a Montes no me deja! ¡Ja, ja! ¡A la espalda, Montes! ¡Ahí! ¡Ahí, a la espalda, Montes! ¡Ahí! ¡Ahí, a vos! ¡Ahí, a todas! ¡Fabio! ¡Ari! ¡Ay, a todas! ¡Ari, a todas! ¡Ari! Ya Santiago, empieza Santiago Pídala, pídala Santiago, ¡no! Bueno, a la rifes Dale, 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 dale Dale Mario Que lo apoya Tranquilo ya Siga, siga presionando Siga presionando No se devuelva Ya, al otro, ya, ahí viste Bien perfilado, Mario Juegue, juegue, juegue ¿Quién más? ¿Quién más? Uno, dos Entreguen uno, dos Vamos, Francisco, gol Esto es el cachaco Fabio, Fabio, cierra hasta la mitad, rápido Ahí está Santiago, anticipo Eso es Ajá, Mario Y Andrés Vaya la mamá El número uno Hinchada ya Fabio, retrocede con Santiago Mira dónde están Eso es ahí, ahí Cachaco Cachaco No te metas en la línea de acá Cierra ya Juega con tu equipo Olvídate que eso ya no se lo van a dar Allá se pierde Allá se va a perder él Déjelo allá Andrés, súmate delantero Súmate delantero Rápido tú Tú delantero ¿Ya lo viste? Abre, abre, abre Ah, pero Fabio Fabio, abre la cancha No por la mitad Todo el tiempo Juan Manuel Vaya caliente Al otro lado Al otro lado Santiago Te sumas muy rápido Santiago Cuidado Vuelve Andrés Reabrúpate Dani Andrés Vuelve Súmate 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 Cachaco Cachaco Pasa muy lento Cachaco Pasa muy lento el ataque Están más pendientes del que está aquel lado Están más pendientes del que está aquel lado Eso es Súmate 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 tú Cachaco juega con nervio Cachaco Cachaco Más pendiente Coge la pelota y juega Si la tiene Si tiene la pelota Manda Ahí está Andrés Busquen el costado para entrar Entra Dani ¡Vol Dani! Pega ¡Vol Dani Te retrocediendo Juan Diego Juan Diego Juan Diego Es que tienes que ir y volver Es que ese puerto lo hace ¡Ey! ¿Qué es lo que haces aquí? ¡Ey! Lo vigila Si el juego va para allá Mete un cambio allá acá Te da tiempo todo lo que tú quieras ¡Fran la espalda! ¡Ruede la defensa! ¡Ruede la defensa! ¡Ey Anual! ¡Tome la marca usted! ¡Tome la marca! ¡Closanos! ¡Cachaco! ¡Cachaco por dentro! ¡Vigila más bien por dentro! ¡Ojo! ¡En serio! ¡Toma, en serio, en serio! ¡Para ver que lo cierta acá! ¡Cachaco! ¡Cachaco! ¡Deja de andar poniendo mala cara! ¡Que tú eres para ponerme mala cara! ¡Ey! ¡Para jugar! ¡André! 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 ¡Mira la América está aquí! ¡Mira la cama! ¡Mira la comida! ¡A cabezas Fabio! ¡Francisco! ¡Para yo! Dany, más rápido, Dany, muy lento. Fabio, camina siempre, Fabio. ¿Cuándo vas? A correr. ¿Cuándo vas a correr? Cierra, Andrés. Te elevo, Fran. ¿Cómo regresa, Fran? ¿Más lo mismo, Dany? ¿Muy pasivo? No, 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 no. Está puerto, todo de la mitad. Venga, amigo. ¡Ay! ¡Toma Marcos! ¡Apoya, Francisco! ¡Mario! ¡Mario, están parados! Con fuerza, Francisco, se va a pelear. ¡Guapalos! ¡Toma, hombre! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Guerra! ¡Guerra! ¿Estás jugando solo? ¿Para qué? ¿Va para allá? ¿Para acá? ¿Desde ahí más después? ¡Venga, hermano! ¿Estás jugando solo? ¿Por qué tiene que andar corriendo como loco? ah ya tranquilo tranquilo, tranquilo que se lo vigila Juan Diego eso es, tranquilo el portero juega Fabio, cuando te vas a enmarcar Fabio Juan Diego, Juan Diego, mira donde esta Andrés ocupando tu posición y tu la Andrés Andrés corre, sigue corriendo Andrés, queda como un delantero a cabeza Mario, a cabeza va Frank, ese es suyo, pásalo primero pasa que hago la marca, pase Dani Lozano, donde esta parado Lozano rápido pasa, pasa cachaco, pasa el ataque pero que bendito miedo, pasa, pasa toda, 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 toda Santiago, toda ah, tírela, tírela toda hora por la mitad va Lozano Cachaco Cachaco, abra la cancha Cachaco, Cachaco pégate aquí a la raya cuando estemos atacando pégate y genera el espacio abre la raya ya viste, ahí está el cuerpo si no te abres, que huella pegado allá pase para el paello tienes que jugar a la raya, si no puedes correr me dicen después es que, ponen mala cara cuando están en la banca entonces va y corran pues al otro lado, al otro lado Francisco va abriendo pero ya Frank, mucha demora Frank ay Mario, vamos a pelear más Mario que no pelean nada Mario es hora de empezar a recuperar también allá arriba ahí está Frank pero Mario, súmate Mario, no joda pasa por la espalda Cachaco, pero a hablarle se la puede dar hay fallo y... Cachaco, tienen que hacer el arma de juego muy pasivo muy pasivo Cachaco, si te quisiera que defendiera solamente cojo y pongo un marcador de punta y ya no necesito eso haganle la vigilancia, ya tienen tres delanteros, no importa usted tiene que solo hacerle la vigilancia y ya cierra Andrés, cierra Andrés para que estés cerca de la juzgada mira, ahí está ¡Rápido! ¡Rápido! Cachaco, abre rápido ¡Ah, pero Fabio! ¡Ah, pero Fabio! ¡Tú amanece para dentro! ¡Esto es Fabio! ¡Ah, Anuar! ¡Ah, Fran! ¿Por qué no cierra Francisco? ¡Dani, súmese! ¡Poca convicción para atacar, Cachaco! ¡Muy poca! ¡Nasí que nada! ¡Vaya a pedir el candidato Fabio! ¡Yo no lo he oído! ¡Está buscando y no lo he oído! ¡Vayo, venga! ¡Eh, Juan Manuel! Entra aquí y va a ver ¡Tiene mucho agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua! ¡Tomen agua, venga! ¡Venga! ¡Ahí ahí, Juan! ¡Ahí, Juan! Cachaco, si no tienen la convicción de atacar ¡Oblídese! ¡Vaya, que el Oceano tiene que hacerle relevo! ¡Ya! ¡Usted cuando vaya! ¿Quién es? ¡Pues si genera el espacio al equipo! ¡Pero va y te metes en la mitad! ¡Hay cinco de ellos en la mitad! ¡Ahí está! ¡Ya, Juan Manuel! ¡Ya, Juan Manuel! ¡Ya, Juan Manuel! ¡Ya, Juan Manuel! ¡Ya que tienen que robar losanos! ¡El Mono sobra! ¡Ya no sobra! ¡Ya, Juan Manuel! ¡Ahí está! ¡Explique el bolsito para acá con el agua! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mono! ¡Losanos! No compras de agua para dentro! ¡Pero para acá! ¡Si pones a layo en el agua! ¡Si por lo que están aquí! ¡Ey está! ¡Si se queda parado! ¡Por eso! Cuando el balón está a este lado, ya tenemos que estar ahí, está bien. ¿En qué bolsa? ¿En qué bolsa? ¿En qué bolsa? Ya no, hay como esto lo que se encuentra ahí. ¿Dónde está el espacio? Al costado. Por encima, al costado para que esto se va a echar abajo de las rayas. Pero todo el tiempo con la mitad no se va a poder. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí va a tener que pegar una boltería. André. André. Está abierto, ¿no? Está abierto, ¿no? Está abierto. Agua, madre. ¿Tú qué esperas? Ya no entraste hace rato. Rápido. Claro, entraba. Acá te dieron el permiso del minuto. Oye, Fabio está afuera. Vamos a Fabio, está afuera. Está afuera, cerrado. ¡Fues! ¡Fues! ¡Francisco, el lateral a la mitad, no! La grama está alta, tiene que pasar fuerte, Santiago. Andrés, Andrés, está cerca de la jugada. Presione la pelota también. Daniel. Ajá, ahora sí entra tú. Ahora sí entra tú. Eso es. Dani, Dani, está caminando la cancha, Daniel. Mario, Mario, juega con el último hombre. ¡Juega con el último hombre! ¡Juega con el último hombre! ¡Juega con el último hombre! ¡Corre! 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 ¡Juega con el último hombre! ¡Llévese la marca! ¡Llévese la marca! ¡Y abra la raya ahora! ¡Abra la raya ahora! ¡Añame caso! ¡Ahora entra en diagonal! ¡Achaco! ¡Ya abren la cancha! ¡Escuchan! ¡Ya abren la cancha! ¡Ahora tienes que correr hacia adentro! ¡Fuerte, Morelia! ¡Fuerte! ¡Ajá! ¿Quién va? ¡Santiago, caminate! ¡Guamanuel está aquí en trozo! ¡Y van a caminar, pues! No salieron como estos de Santiago. ¡Fuerte, Frank! ¡Juan Manuel con fuerza, Juan Manuel! ¡Ya! ¡Ajá, manuel! ¡Ajá, manuel! ¡Va! 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 ¡Ey! ¡Rueve, Anuar! ¡Anuar! ¡Rueve! ¡Mono, ruede! ¡Rápido! ¡Abre la cancha tú! ¡Ahí está el gol! ¡Mira hacia adentro, Morelia! ¡Mira hacia la muerte! ¡Uf! ¡La moza! ¡Uf! ¡La moza! ¡Mira hacia la muerte! ¡Mira hacia la muerte! ¡Mira hacia la muerte! ¡Rápido, pues! ¡Está cerrando! ¡Ahí están bien! ¡Están bien parados! ¡Acelera tú! ¡Acelera tú! ¡Nada! ¡Pasa! ¡Pasa, Pasa, Cachaco! ¡Pasa, Dani! ¡Fúzcala, Moicín! ¡Rápido, Francisco! ¡Ande rápido! ¡Seguro! ¡Válo, Salón! ¡El seguro, Juan Manuel! ¡Seguro! ¡Qué tanto de tus datos! ¡Rápido, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Tienes que seguir metiendo! ¡Fúzcala, Juan Manuel! ¡Fran, la espalda de Anwar! ¡Muerte! 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 ¡Mira pues! ¡Ahí ya lo sale sobre la raya! ¡Ah! ¡Rebote! ¡Que se juega! ¡Acelera! ¡Acelera! Sí, sí. Un cierto tipo de ripiolesco de delantero. También delantero. Un palito por acá en la punta, sí. Ya, Dani, ¿cuándo va a entrar en juego? ¿Andrés? ¿Dónde está? ¿A este lado? ¡Suma! ¡Suma! ¡Masó el cachaco! ¡Masó el cachaco! ¡Ahí está! El cachaco va fundido ya. ¡Está cansado! No más que la duda. La duda. La duda. La duda. La duda. De que va a correr, sabe que no puede. De que va a correr, sabe que no puede. A mí no vuelva a hacer. A mí no come. ¡Ojo, Andrés! ¡No te pongas! ¡Ojo! ¡Ojo, Anwar! ¡Ajá, Santiago! ¡La vas a ver correr! ¡Ajá, Santiago! ¡La vas a ver correr! Primera segura la Juan Manuel. Los volantes primero aseguran la pelota. ¡Ajá, cachaco! ¡Vámonos! ¡Relevo! ¡Relevo, Lozano! ¡Dani, Dani! ¡Dani! ¡Dani! ¡Más altivo! ¡Hey! ¡Dani! ¡Dani! ¡Van a sacar un lateral y estás parado! ¡Acelera Frank! ¡Súmate Gachaco! ¡Súmate! ¡A Mario! ¡A Gachaco! ¡Rudy! ¡La huella se adelantará! ¡Rotocéder! ¡Rotocéder! ¡Dani está parado! ¡Acelera Dani! ¡Acelera! ¡Toca y pasa pues! ¡No! ¡No! ¡Pero eso es un buen eliminante que estamos practicando! ¡Sigue corriendo! ¡Por la mitad no! ¡Que tienen cinco! ¡Acelera contra bandaneras también! ¡Eso es! ¡Ese es el balón! ¡Un gol! ¡Ese es el balón! ¡Cachaco! ¡Es que son muy cercos! ¡Por la mitad no! ¡Que tienen cinco! ¡Están defendiendo cinco en la mitad! ¡No puede voltear allá allá! ¡Cuándo es el bolso! ¡Cuándo es el bolso! ¡Una de espalda! ¡Está lejos! ¡Yo tengo que sacarlo de camino por la mano! ¡De una vez! ¡Puedo quenicas de estar aquí! ¡Nada con la mano! ¡RMíbanos! ¡Despuced espera! ¡Puedo que embeble! ¡Vamos a terminar! ¡Vamos a terminar! ¡Giuanos! ¡Vamos a terminar! Pásalo Fran, hay respaldo Eso es Acelera Dani, acelera Mario, tienes cinco, busca Quitarte una marca encima, Andrés Juan sigue corriendo Va Andrés Juan al otro lado Eso es Ese es Rápido, rápido Juan Manuel, fácil Fácil, control primero Control primero Acelera Andrés, acelera Andrés Acelera Andrés Aquí la botan Mario, Mario Mario, Mario Mario Llevas dos tarjetas con una de esas Enseguida Tres tarjetas Va, tranquilo ¿Quién presiona acá chaco? Vaya marcando la zona Eso es Tranquilo 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 Mario Tranquilo Vaya rodando Mario Tranquilo Vaya Dani Mueva el equipo Eso es Andrés Juan Más afuerita Andrés Esta difícilmente la van a tirar Eso es diferente Rosano No te peguen tanto al mono Andrés 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 Olvídate de ese Métete a la mitad Eso es Ahí, ahí Hasta ahí Él se abre Pero al contrario Cuando juegas la pelota Tú aceleres Él tiene que regresar rápido Ahora sí Dale la vigilancia Ahora sí Dale la vigilancia Eso es Fue en 40 ¡Está! Gracias.